en la siguiente lección vamos a crear unos gráficos básicos en excel tenemos este archivo donde tenemos una información vamos a crear un gráfico tipo pastel seleccionamos la información vamos a la opción insertar y le decimos que inserte un gráfico circular de 3d movamos el gráfico y acá en la parte superior vemos los tipos de gráfico y podemos seleccionar el que más nos guste una vez seleccionamos el gráfico que nos guste personalizamos el título y ahí tenemos un gráfico tipo pastel ahora vamos a hacer un gráfico de barras seleccionamos el vendedor y seleccionamos los puntos del vendedor vamos a insertar y seleccionamos un gráfico de columnas en 3d acomodamos nuestro gráfico y podemos seleccionar alguna de las opciones la opción que más nos guste una vez seleccionada la opción que más nos guste podemos cambiar el título ahora vamos a hacer otro tipo de gráfico vamos a seleccionar la información vamos a insertar y aquí hay una opción donde él nos recomienda el tipo de gráfico que debemos utilizar miramos cada una de las opciones y seleccionamos la opción que más se nos acomode vamos a seleccionar esta primera opción una vez acomodemos la opción seleccionamos la opción damos clic en aceptar miramos que estas series corresponden a estos nombres de acá vamos a acomodarlos estando sobre el gráfico damos clic derecho y le decimos seleccionar datos aquí en las series esta primera serie la seleccionamos y le decimos modificar decimos que el nombre de esa serie es WT damos clic en aceptar mire que ya lo cambió y lo mismo hacemos con la serie 2 ya tenemos los nombres de los tipos de petróleo una vez tengamos eso editamos el título y como para el caso anterior hay unos tipos de gráfico seleccionamos el tipo de gráfico que más se acomoda a nuestras necesidades y y y y